en este vídeo vamos a estar viendo cómo descargar o instalar esta nueva ropa que significa bueno es un paquete de jet 2k de ropa bueno es con ese estilo pero la verdad creo que no es tanto como de ese estilo pero bueno la verdad está muy bonita y obviamente la tenemos que pagar pero recuerda que en este vídeo yo te voy a estar mostrando cómo tenerla completamente gratis sin tener que instalar otra aplicación como happy modo bueno nada de eso y bueno también recuerda que no se puede instalar en ios o en apple ni nada de eso solamente en android así que puedes bueno te vas en la parte de los comentarios y ahí le vas a aplicar y te va a salir este link tú solamente le picas en descargar y bueno ya se te va a empezar a instalar y bueno obviamente tienes que esperar a mí solamente me tardó como unos cinco o bueno como cinco minutos y bueno ya por acá me sale instalar yo luego le voy a estar picando en instalando y bueno ahí te tarda como unos dos minutos y bueno ya si te tarda mucho es porque no tienes espacio o bueno ya depende de tu dispositivo de cuánto va a tardar en instalarse y bueno ya por acá me sale que está instalado y yo le voy a aplicar en abrir primero te va a salir en conceder permiso de almacenamiento y bueno tocar el world requiere algunos permisos de almacenamiento para acceder al juego y todo eso tú le vas a poner en siguiente y bueno obviamente no te va a meter ningún virus ni nada de eso también recuerda que antes de instalar este tocaboca debes de desinstalar el que ya tienes para que puedas instalar si no obviamente no te va a dejar instalarlo pero bueno ya por acá podemos ver que me sale la intro de tocaboca y bueno ya en todo esto tú le vas a poner en permitir y todo eso así que bueno ya lo tenemos completamente instalado y bueno por acá va a salir el menú o bueno en la parte del menú de tocalay y bueno en la parte de arriba te van a salir dos botones uno que es como un muñequito y el otro es como de configuración y yo le voy a estar picando en el botón que sale como de configuración y bueno por acá te va a salir como algo para poner un código tú solamente le vas a poner el código 2000 y ya te va a meter por acá nos van a salir varias opciones como de quitar la música quitar el tocalay mix la tienda para los mayores y más aplicaciones yo solamente le voy a estar quitando la parte donde dice música y bueno tú ya decides que le puedes quitar y bueno yo no te recomendaría quitarle el mix porque bueno ahí salen todas las pistas de cuál va a ser la próxima actualización y todo eso ya luego va a salir en el otro botón también vas a poner el mismo código de 2000 y aquí en esta parte te vas como un instructivo donde va a decir para qué funciona cada botón de aquí de toca boca y en la parte de abajo te va a salir los creadores que hacen este juego y pues bueno ahora sí vamos a ver si en este link está 100% confirmado de que si viene toda la ropa completamente gratis y bueno yo por acá ya tengo este atuendo y pues bueno podemos ver que tenemos ya todas las ropas los outfits y todo eso primero estamos viendo uno que es como de una cara de alguien y luego tenemos otro que es como para un viejito y ya luego otro que es como un top la verdad está muy bonito y ya luego en esta parte podemos ver más ropa que también me gusta que tiene como una bolsa pero bueno luego acá por esta parte podemos encontrar más ropa que es como de vestidos y primero podemos encontrar un vestido que también tiene una bolsa y luego tenemos otro vestido que tiene como un suéter pero igualmente tiene una bolsa y la verdad me gusta porque es como una bolsa bueno no sé si se vaya a escuchar un poco raro pero parece como una bolsa de mercado pero bueno no sé pero la verdad si ésta está muy bonita y también tenemos dos vestidos más aunque los que ya tenemos por acá no vienen en esta actualización y bueno aparte de toda la ropa también tenemos cabellos que la verdad están muy bonitos acá en la parte donde son los cabellos más cortos tenemos un cabello que está un poco más corto y el otro es como una coleta de para una niña más pequeña o también no sé si se le pueda poner a los bebés pero creo que sería muy buena idea luego acá en la parte de los cabellos que son como más largos podemos encontrar cabellos un cabello que tiene como una coleta alta con un copete otro que tiene como mariposas y otro que son dos coletas y ya luego tenemos otro cabello que es como un cabello de bueno no sé si es con pelo chino pero tiene dos chonguitos la verdad está muy bien así que está 100% confirmado de que si viene todo y comentan en la parte de los comentarios del 1 al 10 cuánto le das a este estilo de ropa y bueno por acá tenemos toda la ropa y lo voy a estar calificando primero esta ropa que es como de un suéter de color morado le voy a estar dando un 8 luego tenemos este vestido que le voy a estar dando un 9 ya luego tenemos este otro atuendo que la verdad me gustó mucho porque es como más casual y más cómodo y le voy a estar dando un 10 porque también trae como una bolsa luego también tenemos otro vestido que trae una bolsa y a este le voy a estar dando un 9 ya luego por acá tenemos otro atuendo que es como una sudadera y le voy a estar dando un 10 porque también se ve muy cómodo luego también por acá tenemos otro atuendo que es un poco más casual y lo podemos usar también en la playa y le voy a estar dando un 10 también tenemos otro atuendo que es como un vestido aunque a mí casi los que fueron Vestidos casi no me gusta y le voy a estar dando un 8 Creo que el único que es de vestido fue este y fue el único que a mí me gustó Y le voy a estar dando un 10 Más que todo porque trae unas botas de color blanco y la verdad me gusta demasiado Y bueno estos son todos los outfits o atuendos que tenemos en esta nueva actualización de paquete de ropa Que en realidad no es gratis pero tampoco está demasiado caro Así que si tú no tienes la posibilidad de comprarlo puedes usar este tutorial O si no también puedes comprarlo que la verdad no está tan caro Y bueno ya tenemos por acá atrás todos los outfits que en realidad son 12 Pero yo solamente para este video, bueno para esta parte de este video solamente utilicé algunos Así que bueno espero que te gustó mucho este video Si te gustó no olvides dejar tu like También coméntame obviamente si te funcionó, si tienes alguna duda o bueno no sé Recuerda que para que lo puedas instalar tienes que desinstalar el tocaboca que ya tienes Y pues bueno ahora si sin nada más que decir me despido y pues hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!